Un saludo a todos los desveladores del oculto. Bienvenidos a mi canal, soy la sacerdotisa Raquel Yorca y en este canal sabéis que intentamos mejorar la calidad de vida del ser humano y desvelar todo lo oculto, lo que nos han escondido desde hace décadas, siglos y milenios. Continuamos con la serie, que es una serie de vídeos del círculo ceremonial mágico sagrado. En el primer vídeo ya vimos qué es el círculo, cuál es el poder de un círculo. Podéis clicar aquí para ver el vídeo, si no lo habéis visto. También en la parte 2 aprendimos a construirlo. En la tercera nos preparamos para introducirnos y meternos dentro del círculo. Y en este vídeo vamos a hablar de la diferencia que os hablaba al final del vídeo anterior, que el vídeo 3, la tercera parte, de cómo transformar ese círculo de poder en un círculo ceremonial, sagrado o mágico. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, no te lo puedes perder. Cómo tú vas a poder, eres tú el que vas a aprender a transformar tu círculo de poder en ceremonial, mágico o sagrado. Vamos a ello. Pues comencemos, pero vamos a comenzar por la base. Ya he comentado en la introducción que en el vídeo anterior, que podéis hacer clic aquí si no lo habéis visto, porque si no lo habéis visto, esto que voy a contar no lo vais a entender y os vais a perder. Entonces, ahí tenéis el enlace para verlo. Hablábamos de que el círculo mágico no es una cosa, ni el círculo sagrado es otra, ni el círculo ceremonial es otra, ni el círculo de poder es otra. Es todo lo mismo. Y para mí el origen es el círculo de poder, que como hemos explicado en los tres vídeos anteriores, entendéis el por qué es un círculo de poder y no comienza siendo o ceremonial o mágico o sagrado. Entonces, sois vosotros los que vais a modificar el nombre del círculo. Primero, será un círculo ceremonial si vais a realizar un ceremonial. Vamos a hablar del círculo primero ceremonial. Y como siempre, me he hecho la famosa chuleta, que por ahí ya me llaman la de la chuleta, pero bueno, es así. La chuleta o el guión, que voy a verla ya, porque lo primero que quiero hablar, vamos al léxico, que es muy importante. Le hemos puesto un nombre a las cosas y siempre es por algo, ¿no? Entonces, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y leo textualmente, ceremonial, conjunto de reglas y formalidades para la celebración de determinada solemnidad. Y también perteneciente o relativo al uso de las ceremonias. ¿Dónde nos lleva esto? Vamos a entender que es una ceremonia. Diccionario. Ceremonia. Acción o acto exterior arreglado por ley, estatuto o costumbre, para dar culto a las cosas divinas o reverencia y honor a las profanas. ¿Queda claro? El círculo ceremonial se transforma en ceremonial cuando el operante, el que tiene el poder, que somos nosotros, decidimos celebrar dentro de nuestro círculo de poder, ese útero que nos envuelve, que nos protege, esa armadura, ese cono de luz. Transformarlo en un círculo ceremonial. Entonces, las ceremonias siempre cumplen con unas leyes. Esas leyes siempre van de la mano de los cultos, el folclore, las costumbres, por lo que estableceremos esas leyes y las cumpliremos. Me explico. Yo puedo transformar mi círculo de poder en un círculo ceremonial si, por ejemplo, quiero celebrar una boda, dentro que se pacte o se selle un compromiso entre una pareja. Entonces, para que mi círculo se convierta en un círculo ceremonial, tendré que yo cumplir las leyes de esa ceremonia. Si lo que quiero es hacer un ceremonial de celebración de culto al sol, un solsticio de verano, cumpliré las leyes o las normas de los ceremoniales tribales de culto al sol. Es decir, tenemos que cumplir unos requisitos muy diferentes si hacemos un ceremonial de culto a la vida, de culto a la muerte, si es a una deidad, a una divinidad, y tendremos que ser conscientes y conocedores de lo que acabo de decir, de las leyes de ese ceremonial. En el sacerdocio wicca, como sacerdotisa wice, que es hoy, pues, por ejemplo, los festivales de la religión pagana llevan unas normas, unas leyes de los días que se hacen, que tienes que tener el alzame, el caldero, para mover una serie de energías. Pues aquí igual, si yo quiero celebrar una boda, pues lo que tengo que representar en ese círculo es algo asociado con el compromiso, con la unión, con el amor, y todo eso lo voy a poner, algo relacionado con la pérdida. Si estoy despidiendo, si quiero hacer un ceremonial para despedirme de alguien querido que acaba de fallecer, no voy a poner flores, ni rosas, ni tal, ni ponerme una música cuando esté dentro del círculo, ni poner elementos alegóricos a la vida, sino a la despedida, al adiós. No sé si me he explicado. Yo sé que muchos de vosotros pensáis que la magia es algo complicado. La magia es la naturaleza. El poder mágico es el poder de crear y de destruir. Es el orden, es el caos. Si tú sabes vibrar en esas frecuencias, eres un mago porque controlas las frecuencias. Y quien pone las leyes, eres tú. Y quien respeta las leyes naturales, eres tú. Entonces, ese círculo ceremonial lo transformas tú porque vas a celebrar una ceremonia de culto, como hemos dicho, de costumbre, de folclore dentro de tu círculo. Es así de sencillo. Tú elegirás tu vestimenta. Por supuesto, los pasos de antes de meternos en nuestro círculo de poder son los que dijimos en el vídeo anterior. ¿Vale? Pero es así de simple. No tiene ni más secreto, ni hay que desvelar nada más oculto porque todo lo que hay escrito y todo el conocimiento que tenemos hasta ahora era muy arcano. Tenéis que pensar que todo esto ha llegado hasta nosotros por transmisión oral. Lo contaban porque el brujo, el sacerdote, el chamán, el taita de la tribu elegía al miembro de la tribu que era digno de este conocimiento y solamente él lo tenía. Entonces, pensar que ahora es lo mismo. Este conocimiento que yo os estoy transmitiendo es lo que os hace ser magos y controlar el poder transformar un círculo de poder en un círculo ceremonial de la manera que os estoy comentando. No tengo nada más que decir porque yo os digo que a mí me gusta hacer las cosas sintetizadas, ir al grano, sin esfuerzo, directo y sin adornarlo ni darle más vueltas. Esto es así, punto. Y vamos con el siguiente círculo. Bueno, pues ahora vamos a transformar el círculo de poder en un círculo sagrado. Y vuelvo a hacer lo mismo que antes, a mirar mi chuleta o guión porque volvemos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vamos a ver qué significa sagrado. Digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad, que es objeto de culto por su relación con las fuerzas sobrenaturales, perteneciente o relativo al culto divino. Estar en contacto con la divinidad. Como veis ya, el concepto y la descripción y el sentido de la palabra sagrado ya se diferencia muchísimo del anterior, del ceremonial. ¿Por qué? Porque en un círculo ceremonial, cuando tú lo transformas en círculo ceremonial, acabamos de decir que podemos celebrar una boda, un fallecimiento, rendirle culto al sol, el solsticio, a una divinidad. Pero, cuando única y exclusivamente queremos entrar en contacto con las deidades, divinidades, de un plano superior, nuestro círculo se transforma en un círculo sagrado. Y aquí no hay más vuelta de hoja que creerte tú que eres un dios para poder transformar tu círculo de poder a divino, a sagrado. Porque si tú no vibras en una frecuencia limpia, conciencia limpia, pensamiento limpio, puro, tu círculo jamás se convertirá en un círculo sagrado y no podrás entrar en contacto o en comunión con las esferas celestiales divinas que, así mismo, lo describe la palabra. Respecto a lo que hablábamos en el vídeo 3 de cómo entrar en el círculo, qué ponerte, qué no ponerte, cuando decides entrar en tu círculo de poder para transformarlo en un círculo sagrado, tú, antes de introducirte o de fabricar el círculo como dijimos en el vídeo anterior, tienes que convertirte en algo sagrado. Y cada uno lo hace a su manera. sí que hay reglas pero no son todas las mismas. Hay unas reglas genéricas o que yo llamo comodín. Como por ejemplo, si tú vas a estar convencido completamente de que vas a ser algo sagrado, algo divino cuando te metas, cuando transformes tu círculo rezando el rosario, rézalo, es tu manera de comulgar, de conectar con lo más divino, con lo más sagrado. Empezando porque lo más sagrado eres tú mismo. Si tú te respetas, te valoras como algo sagrado, te será más fácil transformar tu círculo en un círculo sagrado y conectar como el presidente con el teléfono rojo de los Estados Unidos vía directa con las entidades divinas y las deidades. Preparación la que tú creas que te va a otorgar esa sacralidad. ¿Vale? Hay quien dice que pues desnudo otros pues con una túnica blanca pues yo voy a rezar el rosario pues yo voy a hacer pues el otro va a bailar un zapateado o va o va a danzar con un tambor a ritmo de danza chamánica porque así coge conciencia y se crea al cien por cien que es Dios. Da igual. Todas esas reglas de la alta magia blanca y de estos rituales desvelando lo oculto que es lo que nos toca ahora se hicieron para que accediesen a este conocimiento cuatro y lo pusieron súper complicado y encima secreto arcano escondido ocultado pues no llega el momento de desvelarlo y esta es la verdad yo lo dice una persona que tiene cuarenta años de experiencia en esto que ha estado con tribus en amáuticas andinas etcétera 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 no voy a insistir más transformáis el círculo de poder en círculo sagrado de la forma que os he dicho muy sencilla no hay más vuelta de hoja creo que está todo claro de todas maneras si tenéis alguna duda algún comentario algún aporte algún decir pues no estoy de acuerdo por esto algo que argumentar dejad vuestro comentario a suscribiros os tenéis que suscribir al canal darle a la campanita y por favor dejar el comentario porque aprendemos todos de los comentarios de todos aprendemos todos y nos falta saber cómo transformar el círculo en otro en otro que es el mágico y vamos a ello pues cómo transformar nuestro círculo de poder en un círculo mágico pues vamos a hacer el mismo proceso que con el círculo sagrado y el ceremonial vamos al diccionario de la real academia de la lengua española porque el poder del verbo es infinito y creador mágico perteneciente o relativo a la magia arte obra mágica maravilloso estupendo yo siempre he dicho que la magia era arte y ciencia pero escrita de otra manera y me ha gustado bueno esto hace ya años que lo sé pero que sepáis que me gusta que me gusta muchísimo que la magia se contemple en el diccionario como un arte y claro como nos dice que mágico es algo relativo a la magia vamos a ver magia magia arte o ciencia oculta con que se pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de seres imaginables resultados contrarios a las leyes naturales encanto hechizo o atractivo de alguien o algo señores esta es la definición de magia en el diccionario la primera parte me encanta pero cuando ya dice resultados contrarios a las leyes naturales por favor señores académicos hablen ustedes con los magos normales y les diremos que no somos antinatura al contrario nos sintonizamos y nos aliamos y entramos en la misma vibración que las leyes naturales para poder hacer una obra mágica que hayan por ahí otros que los utilicen para destruir pues por suerte o por desgracia eso es la creación y es la vida sin una energía positiva y sin una energía negativa es decir una moneda sin la cruz y sin la cara no es una moneda ya es lo que hay pero por favor la definición del diccionario no la sometan a un porcentaje bajo que son los magos negros de acuerdo entonces con todo esto que estamos hablando ya tenemos también muy diferenciado y muy claro que es un círculo mágico en el círculo mágico se invoca no se celebra una ceremonia ni se entra en contacto con las deidades entramos en contacto con los elementales y los elementos más próximo a lo natural a la naturaleza aquí es cuando entramos en contacto con los elementales que hablábamos en la construcción del círculo de la zona de la tierra que corresponde a los elementales que son los gnomos donde ubicarlas etcétera etcétera en el vídeo 2 y en el vídeo 3 qué es lo que hay que hacer eso lo vamos a tener siempre ahí es decir la vibración del elemento tierra la vamos a tener siempre dentro de nuestro círculo de poder lo transformamos en mágico en sagrado en ceremonial pero en vez de actuar como digo en el vídeo 3 de simplemente rendir honor oculto o un saludo a esas fuerzas de la tierra a las montañas a los desiertos a los valles y a sus elementales los gnomos que son los que manejan el cotarro aquí vamos ya a invocarles que ya entramos en lo que es la magia o los actos mágicos a través de palabras de invocaciones y no de hechizos para mí los hechizos es otra cosa es la la magia enguarrada que llamo yo porque en el hechizo ya estás manipulando la voluntad de terceras personas y para mí eso es una una chapuza una guarrería yo no tengo el porqué de manejar la vida ni ni la voluntad de una tercera persona pero de las artes mágicas están ahí para tanto para el bien como para el mal a conciencia del operante en magia que espero que todos vosotros lo focalicéis siempre para algo positivo y cuando aquí en el diccionario leo que seres imaginables hay quien los ha llegado a visualizar de verdad hay quien ha tenido experiencias muy reales hay quien los ha llegado a fotografiar esas fotografías se han analizado y no están trucadas ni están montadas algo hay algo pasa y algo vive acompañándonos unas energías que desconocemos que algún día a lo mejor dentro de 20 o 30 años se lograrán descubrir como se descubrieron por los rayos infrarrojos que no se conocían en la edad media por ejemplo entonces que sepamos que una cosa es un ceremonial que muchas veces la gente confunde voy a hacer voy a hacer un ceremonial de magia no vas a hacer un ritual de magia aquí ya cuando hablamos del círculo mágico ya tengo tengo obligadamente que acompañarlo de la palabra ritual porque para poder operar en magia hay que seguir unos pasos que eso sí que no se los puede saltar ni Dios porque entonces ese círculo en vez de convertir nuestro círculo de poder en un círculo mágico estamos convirtiendo en un agujero de basura y en perdón de mierda entonces hay unas leyes que ya iremos hablando de ellas en esta serie de vídeos sobre los círculos de poder mágicos ceremoniales y sagrados hay mucho que contar hay mucho que desvelar y tenemos que ir por orden primero el 1 primero luego el 2 luego el 3 no hacer un batiburrillo este vídeo la cuarta parte de la serie de los círculos mágicos sagrados y tal va a tener varios vídeos el próximo vídeo que quiero realizar respecto a esto esto ya son como talleres prácticos vamos a aprender a elaborar un círculo para sanarnos cuando tengamos una dolencia vamos a aprender a elaborar un círculo y qué hacer y cómo hacerlo para meditar para quitarnos el estrés para prepararnos para una oposición o una entrevista o una entrevista de trabajo es decir olvidaros de cosas así muy no vamos a utilizar todo esto para mejorar nuestra calidad de vida y no manipular la vida de terceras personas ¿vale? y lo podemos hacer entonces en el siguiente vídeo ya vamos a meternos a trabajar en serio por eso os digo que los que no hayáis visto los vídeos anteriores y hayáis aterrizado en este y oye esto es de interesante esto me gustaría yo quiero saber esto ver los anteriores para poder para poder continuar y lo de siempre que os suscribáis al canal suscribiros al canal suscríbete al canal porque aquí vas a coger conocimientos y vas a desvelar cosas ocultas que en otro sitio no vas a poder enterarte muchos años de investigación 40 años son muchos años y tengo muchísimas cosas que contar que creo que ha llegado el momento de contarlas en muchos años callada por decirlo de alguna manera y hay que saberlo entonces suscribiros lo dicho y si tenéis alguna duda comentario dejad comentario y lo aclaramos y si hace falta hacer otro vídeo de ampliación a lo que he dicho pues lo hacemos pero convenceros de que el círculo sagrado lo creáis vosotros el círculo ceremonial lo creáis vosotros y el mágico también no es que se haya que fabricar de una manera porque eso ya existe por si solo no vuelvo a repetir que esto quiero que es que es muy importante para continuar que cojáis conciencia de que el círculo es un círculo de poder donde la persona que se introduce dentro del círculo como hablamos en el círculo en el vídeo anterior dentro del círculo tiene el poder de transformar de transformar su círculo en lo que él quiera como si lo quiere transformar en un cohete para ir a la luna ¿vale? entonces vosotros sois los que transformáis el círculo en mágico ceremonial lo sagrado de la manera que os acabo de explicar sin más complicación sin más y tengo que poner una vela tengo que bailar chunga chunga no os compliquéis la vida todo esto es mucho más sencillo de lo que parece este va a ser un poco más cortito que los vídeos anteriores porque aquí ya no hay más que contar y eso sí espero que que vayamos desvelando cosas ocultas y que os interese todo lo que se habla en este canal despedirme y como siempre desearos que seáis muy 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 felices y que llenéis de luz vuestra vida suscribiros 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 suscribiros